La Comisión del Pacto de Toledo rechaza la propuesta de pensiones del Gobierno. De nada sirvieron las explicaciones de Corbacho. El ministro de Trabajo defendió que no se contempla elevar los años que hay que cotizar para obtener una prestación mínima, de los que se utilizan para calcular su cuantía, pero no hubo consenso. Pese a todo, Corbacho invitó a la reflexión y al debate sobre este asunto que consideró muy relevante. Así lo manifestó durante su comparecencia la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde apostó por la reforma del Gobierno, cuya propuesta principal es retrasar en dos años la edad de jubilación. Contra esta reforma, los líderes de UGT y comisiones encabezarán esta tarde la manifestación de Madrid, que junto con las de Barcelona y Valencia, abren una oleada de movilizaciones durante los próximos 12 días.